El Basque Digital Innovation Hub es una infraestructura de activos tecnológicos y humanos puesta a disposición de la empresa vasca por el grupo SPRI. Su objetivo es el apoyo en la experimentación y absorción de tecnologías digitales y sostenibles. Desde sus nodos tecnológicos, el BDIH ofrece a la industria vasca una ventanilla única a servicios de diagnóstico, testeo, validación y experimentación con estas tecnologías. El nodo de robótica colaborativa y flexible del Basque Digital Innovation Hub es una agrupación de nueve unidades de la red vasca de ciencia y tecnología, centros tecnológicos, universidades. Disponemos de unos 25 o 30 activos que ponemos a disposición de las empresas para poder probar la automatización de procesos industriales. Aportamos lo que llamamos robótica flexible y robótica colaborativa. Hay robots de picking, de pick and place. Hay robots para hacer bin picking, para coger piezas sueltas en granel. Hay robots que son capaces de manipular cosas con una persona, grandes piezas, pequeñas piezas. Hay robots que son capaces de hacer un pulido. Hay robots que son capaces de hacer un mecanizado. Hay robots que son capaces de detectar una pieza, calcular automáticamente las trayectorias que tiene que hacer para pulir y recoger. Hay robots que son capaces de tener una movilidad con un brazo encima para coger cosas. También hay robots de cable, que es un poco como el sistema de la cámara de fútbol en el estadio, donde hay cables que se conectan a una carga. Y controlando la longitud del cable, pues somos capaces de movernos. Aquí también hay robots para trabajar en entornos de trabajo muy grandes, teniendo un robot para hacer movimiento grande en la planta. Tenemos sistemas de medición, de control calidad. Tenemos todo lo que os podéis imaginar de soluciones avanzadas, numéricas, para automatizar procesos. Medirlos, detectarlos, hacer ensamblado, procesar piezas. Aportamos tres servicios en el nodo de robótica colaborativa y flexible del BDH. Aportamos primero una capa de asesoramiento tecnológico, económico. Nos vienen empresas diciendo, bueno, tengo esta necesidad, tengo este problema, yo no sé cómo solucionarlo. Pues allí trabajamos en diseñar una solución y ver si la robótica tal como esta puede ser una solución o no. La segunda pata ya entramos en aplicación de la tecnología. Estamos en una pata de diseño, de prototipado, de evaluación de una tecnología, de una solución que hemos podido concebir en la primera pata de asesoramiento, en el que vamos a ensayar, vamos a montar un pequeño prototipo, un demostrador y vamos a hacer una aplicación robotizada en el laboratorio para realmente ver si funciona, cuáles son los retos, cuáles son las limitaciones, si es mejor un robot u otro. Y allí vamos a solventar las dudas. Lo que vamos a hacer es quitar riesgo. Y hay una tercera pata que es muy importante en todos estos momentos y estas tecnologías que son tecnologías avanzadas, es que en la empresa la gente tiene que tener personal formado para luego ser capaz de captar esta tecnología, de ser capaz de explotarlo, de ponerla en marcha, de vivir con esta tecnología. Y entonces, tanto en los sectores tecnológicos como en las universidades, organizamos unos cursos de formación, unas jornadas de sensibilización, incluso participamos en máster del IMH o de la universidad. Lo que permite el BDIH es también, en vez de ir a cada centro, cada universidad, pues es una ventanilla única en la que contactáis al BDIH directamente, al Nodo de Rótica Flexible y Colaborativa o al coordinador que soy yo, y luego nos exponéis vuestra problemática y nosotros nos encargamos internamente de ver quién es el mejor adaptado para poder responder a vuestra necesidad.